Hola, hola, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. De verdad que antes que nada, qué honor me hacen invitarme acá. De verdad que es bonito regresar a casa y ver a todos pues colegas, ex maestros, amigos y a todos ustedes, alumnos que están haciendo todo esto posible. Este día traigo un tema bien interesante que quiero y creo que va a ser muy importante para todos. Y es el tema de marketing digital estratégico. Bueno, hay dos cosas que quiero evidenciar en esta ponencia y que en mi experiencia creo que ha sido el problema que más yo sentí el día que yo pisé por primera vez una agencia de publicidad o un primer trabajo. Y este fue que creo que hay dos deficiencias que generalmente uno puede tener. Uno es creer que los medios se dividen en uno o dos a nivel digital y segundo es que la creatividad digital es la misma creatividad a nivel tradicional y son dos cosas totalmente diferentes. Pero para comenzar de lleno, quiero que comencemos viendo este video que creo que va a reflejar de forma bastante práctica y clara lo que realmente pasa hoy en día en el marketing digital. Creo que si me ayudan a ir reproduciendo porque... Ahí le acaban de llevar una estadística diciéndole que las ventas se están disparando los pedidos ahorita en redes sociales y en el e-commerce. En ese momento dicen, vamos a todo vapor, vamos a fabricar una gran cantidad de enciclopedias. Están destruyendo los árboles para comenzar a generar. La bolsa de valores y tendencias comienza a subir. Bueno, creyeron que lo hicieron todo, ¿verdad? Ella realmente ama esa cosa. Esto evidencia lo que pasa siempre. Y esto pasa en cada momento. ¿Por qué sucede? Porque creemos nosotros que tener engagement, tener fans, tener seguidores realmente es importante. Y quiero comenzar con esto. Hay lo que se llama métrica de vanidad. Sus fans no son importantes. Tener un millón de seguidores no es importante. Yo llevaba al Ministerio de Turismo de El Salvador y una de las metas en ese momento que nos daban eran los fans. Lo cual recalcamos que no era bueno. Querían llegar al millón de fans. ¿Saben cuánto llegábamos nosotros en promedio a este público de forma orgánica? Al 1 o 2% de personas. No es nada. Según métricas, allá por 2015, 2014 pasó lo siguiente. Facebook se dio cuenta que ahí estaba la plata. Entonces, ¿qué hizo? Si ustedes publicaban antes, orgánicamente, los veía casi toda la gente. Pero ahora todo cambió. Comenzó a bajar la estadística porque eso hace que ahora las marcas comiencen a pautar. Y a partir de eso surge esta premisa. Y es de que la interacción, los fans, los comentarios no representan nada bueno. Es más, según últimos estudios, se dice que el 99.99% de las personas que compraron un producto offline, nunca vieron un clic en el anuncio. Solamente se fueron al e-commerce. A partir de esto surge lo siguiente. Esto es lo que pasa todos los días y ustedes hacen generalmente en redes sociales. Sucede 62 minutos de tiempo de scroll diario, recorren 1.8 kilómetros de recorrido diario y hacen 1.5 campos de fútbol de recorrido. El scroll que ustedes hacen ahorita en redes sociales es tan rápido que es mentira. No se acuerdan de nada. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo que vieron ahorita, díganme el top 10 de marcas que vieron publicitarias, me van a decir 2 o 3 o 4. Pero 10 no me dicen. Si les digo que me digan las del mes pasado, tampoco. Entonces las marcas creen que porque puse el post orgánicamente, yo ya tengo todo resuelto. Y otras marcas creen que por poner el post orgánicamente o pautado con 100 dólares, ya me vi también. Bien, según Meta, los estudios dicen que ustedes necesitan mínimo una frecuencia de 12 a 16 veces mensuales para generar un recordatorio de marca. ¿Por qué? Porque de las 12 veces posiblemente a ustedes únicamente los hayan visto 4 o 5. Y a partir de esto se genera la premisa de decir, generar frecuencia genera posicionamiento de marca. Una vez me llevaron un reporte de resultados que decía que habían llegado a 4 millones de salvadoreños en Meta. Lo cual es perfecto si yo lo quiero ver, porque en El Salvador hay una penetración de 4 a 4.8 millones de salvadoreños en Meta. Pero ¿saben cuánto era la frecuencia? De uno. Yo prefiero llegar a 500 mil personas 16 veces que llegar a 4 millones una vez. Porque de esa una vez, al igual que todos ustedes que no se acuerdan de los 10 últimos anuncios, posiblemente no se acuerden de la marca. A partir de esto surge el marketing digital estratégico. Comenzar a hacer publicidad con propósito. Y no comenzar a hacerlo porque creo que se ve bonito y porque creo que se va a vender. Porque un bebé está puchando y está creyendo que voy a vender como tal. Ahora, vamos con una parte bien interesante. Y es lo siguiente. Hablemos de probabilidades. Quiero que me levante la mano quién tiene instalado ahorita Amazon Prime Video en su celular o en su computadora o donde sea. Yo lo tengo. Aquí tenemos a una persona. Dos, tres. Entonces, ¿quién cree que podría comprar Amazon Prime Video en el próximo año posiblemente? Si le sigue saliendo publicidad o algo. Allá tenemos una persona. Ok. ¿Quién nunca lo compraría? Acá tenemos. Ok. Y los demás indecisos. Aquí tenemos cuatro tipologías de personas totalmente diferentes. La pregunta del millón. ¿Por qué impactamos a todos igual? El problema máximo que sucede es que las marcas quieren vender. Y quieren vender, vender, vender. Y eso es como una relación. Si ustedes llegan donde su novia, donde su novio y le dicen, mira, yo ahorita lo que quiero es andar con vos y casarme, les va a decir que no. Diferente es que lo lleven o la lleven a una cita y le dicen que le gusta. La enamoren, lo enamoren. Ok. ¿Y luego qué sucede? Cuando ya lo enamoran y cuando ustedes ven, tal vez ahorita es el momento, le dicen, mira, querés andar conmigo. Luego al año, dos años, venís y le decís, te querés casar. Y cuando ya te casas, si no te pones las vivas, lo que va a pasar es que él o ella los va a dejar. Así son las marcas. Existen cuatro etapas fundamentales. Bueno, son tres más una cuarta que vamos a explicar más adelante, que son las siguientes. Atracción, consideración, decisión y deleite. Más de alguno lo debe haber visto en algún curso de marketing o lo debe haber visto en alguna cátedra. Esto es el Customer Journey. Bueno, básicamente esto evidencia de que ustedes no están en un mismo canal de comunicación y por ende ustedes no pueden ahorita definir que le van a hablar igual a todas las marcas. Viene la agencia o la marca y hace el Key Visual de campaña. Y a la gente le encanta y dice, qué bonito se ve el muñequito, me encanta, etc. Y lo aprueban. Agarran esto, lo adaptan a un 1.1 o a un 9.16, 16.9, lo colocan en la plataforma y lo pautan. Y el mismo anuncio se muestra cada vez igual y de la misma manera. ¿Qué están haciendo ahí? Decidiendo. Creyendo que así, como todos ustedes pueden ver que casi nadie estaba en decisión, están atacando a todos en decisión, diciéndole que soy el mejor. Rey, que dice ser rey, no es rey. Y ese es el problema. Claro, si estamos hablando de grandes monstruos como Coca-Cola, Starbucks y lo demás, no entran en esto porque sabemos que ellos estén en cualquier etapa, tienen un buen reconocimiento. Y aún así, estas marcas sí lo ocupan. Quiero que veamos lo que hace aquí Amazon. Amazon, en la parte de atracción, primero penetra el 85% a través de públicos amplios. Ellos comienzan a pautar de verdad que, de forma geográfica y de forma geolocalizada, genéricamente hablando. Ahí penetra un 85%. ¿Por qué? Porque en los medios digitales ustedes no pueden penetrar a más del 85%. Porque son inventarios. Si ustedes acabaran todo el inventario, ya nadie puede pautar. Así que los inventarios se pueden penetrar en un 80, 85% dependiendo cada medio publicitario. En este caso, ¿qué hace Amazon? Pone a un personaje de The Voice con unas botas de Astro y que fue un meme que en su momento fue tendencia. Ahí no te estoy vendiendo en ningún momento nada. Yo no te estoy diciendo comprame. Te estoy poniendo algo para atraerte. Esto es donde te estoy enamorando. Donde te estoy diciendo, mira, soy gracioso, soy divertido, házeme caso. Y la gente se le queda viendo. Ojo, el Customer Journey no es lineal. Esto no sucede así de fácil. En atracción existen alrededor de 10, 15 o 20 artes que están aquí jugando. Y la creatividad para hacer esto, solo esto es un mundo. Así como esto hay memes de todo tipo que hacen que la gente se atrae. Luego que yo ya te atraje y ya hice que me vieras, vengo con lo siguiente. Con una campaña de consideración. Acá yo muestro únicamente películas. Te digo, hey, se viene el estreno de The Artist. O hey, se viene El Señor de los Anillos. Y ya digo yo, ok, tal vez ahorita sí me interese yo poder ser parte de la plataforma. Aquí ya no impacto al 100%, impacto al 60%. Aquí hago los famosos públicos personalizados. Le digo al sistema, solamente quiero impactar a las personas que vieron más del 50% de mi video primario. Que interactuaron con mi anuncio o que visitaron mi sitio web como tal. Y de esa manera ya no impacto al mismo 85%, impacto al 60%. Ahora vamos con la tercera que es decisión. Acá te digo, hey, tengo una promo super chiva, porfa, venite conmigo. Tengo una promo del 50% de descuento. Acá ya voy fuerte a decirte, cómprame. Acá es la parte de decisión. Y aquí solamente impacto al 30% del público objetivo. Puedo impactar con el pixel a personas que visitaron mi sitio web. Puedo impactar a personas que reaccionaron a este video. O a personas que vieron más del 50% de este video. Ya te enamoré y ya sos parte de mi lista. Aquí es importante algo, un CRM. Es importante un gestor de data donde ustedes puedan ver fácilmente quiénes son sus clientes y listas de clientes. Y decir, si tengo yo 500 mil clientes ahorita, los agarro, los meto en una lista y lo que hago yo es que impacto únicamente a mis clientes con la lista. Pero si yo no tengo un CRM, tengo desordenadísimo mi lista, no voy a poder hacer todo esto. Y ya le pongo yo la cartelera de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio. Y a través de esto se hace un Customer Journey. Haciendo esto, podemos no tener éxito. Podemos comenzar a ver cuál es la ruta para el éxito. Porque muchas marcas creen que por hacer el Customer Journey yo voy a tener éxito. Y esto no es lineal. Aquí hay muchísimas cantidades de segmentaciones, muchísimas cantidades de artes que juegan para poder hacer esto un éxito. Me pasaba con un banco hace como cuatro años. Que el banco de Guatemala era Ban Rural. Venía y cuando pautaba sus promociones, la pautaba toda la gente de Guatemala. Y yo le decía, pero ¿por qué estás pautando a toda la gente de Guatemala? Sí, es que esta promoción ahorita es que por tres días tienes el 50% de descuento en tal cosa. Mira, pero uno, vos ya me dijiste que tus tarjetas tardan en que se las den como 10 días. De entrada la gente que no tenga la tarjeta no va a aprovechar la promoción. Por lo cual, mejor agarra tu base de clientes e impacta solamente a ellos. Ese trabajo es arduo. Y así como se ve en el video, no es así de fácil. Que porque creo que me están cliqueando, tengo que hacer algo. No. Depende de todo este tipo de situaciones. Vamos con otro ejercicio rápido. ¿Qué tan probable es que ustedes compren Open English? Aquí van a ver diversidad de opiniones. Algunos no, algunos sí, algunos tal vez, algunos ya lo compraron. A partir de esto tenemos otro Customer Journey. Que es el siguiente. En atracción. Y esto, literal, me metí a la biblioteca de anuncios de Open English y tenían todos estos. Y el primero, teníamos un meme en atracción. Luego, en consideración, te decíamos, si tú ya habías visto el meme y habías visto más del 50% del video del meme, te impactábamos nosotros con un descubre tu nivel de inglés gratis. La gente se metía y veía un test. ¿Ok? Y toda la gente que se metió a hacer el test, que ya no va a ser el 85%, sino que 30% de todo el grueso de la comunidad, yo le voy a mandar una promo del 40% de descuento. Y si tú ya me compras con ese 40% de descuento, yo vengo y te hago tips de pronunciación y comienzo a deletarte. Entonces, a partir de esto comenzamos a hacer nosotros este tipo de cosas que realmente ayudan en la pronunciación, que ayudan a que la gente realmente conozca un poco más de Open English. ¿Ok? Ahora, vamos con un reto más grande. Este es el reto más grande de todos. El Customer Journey Multimedios. ¿Ok? Este es el reto más grande de todos. Lo que vimos ahorita es la parte más sencilla de un Journey. Y es la que todas las marcas intentan hacer. Pero realmente, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de todos ustedes utilizaron Facebook hoy? Levanten la mano. ¿Quién de todos ustedes utilizó hoy Instagram? ¿Waze? ¿Sportify? ¿Netflix? Ok. Hay multimedios. Si ustedes ven ahorita y me presentan mix de medios de muchas marcas, la mayoría del mix de medios es el 70% meta. ¿Ok? Pero la pregunta del millón es, ¿por qué yo estoy invirtiendo el 70% de mi presupuesto en meta cuando realmente todos ustedes acaban de decirme que están en muchos medios? Creemos que porque yo ocupo meta, ahí está todo mi público. Pero realmente existe una gran cantidad de formas de poder impactar. Y aquí vamos a la siguiente slide. Les presento a Daniela Pérez. Daniela Pérez tiene todo este journey. Desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Quiero que vean muy bien qué hacen y que se reflejen posiblemente en cosas que ustedes también hacen. A las 6 de la mañana se levanta y ve historias de Instagram y ve un video en TikTok. A las 7 de la mañana, cuando va de camino al trabajo, escucha un podcast y busca el mejor Ruta por Waze. A las 12 del mediodía ve TikTok y googlea sobre créditos hipotecarios porque la chava quiere buscar de repente un crédito hipotecario para comprar su apartamento. Y a las 5 de la tarde, escucha un podcast y también busca la mejor Ruta por Waze como tal. Como pueden observar, este fácilmente puede ser lo que ustedes estén haciendo ahorita en su día a día. Y a partir de esto viene la pregunta. ¿Por qué seguimos pautando únicamente en Meta cuando hacemos marketing digital estratégico? En vez de hacer un medio de acuerdo a la cantidad de estudio que tenga de mi buyer persona. A partir de esto les presento a continuación un Customer Journey Multimedios. Primero vimos un Customer Journey Unicanal con Facebook. Y ahora vemos un Customer Journey Multimedios. Hacer esto requiere de dos cosas principales. Plata, porque con mil dólares no hacemos eso. Entonces estamos hablando aquí de, no sé, unos 50 mil dólares aproximadamente. ¿Por qué? Sí podemos hacerlo, pero lo que va a pasar es que si le meto mil dólares a Facebook, a un CPM de 50 centavos, no tiene sentido. Ahora, veamos un primer ejercicio porque si no me voy a tardar mucho. Pero vamos con el de arriba. En atracción yo genero SEO o SEM. Bien, entonces en SEM vengo y yo hago concordancia de palabras claves, amplias, exactas, la que sea. Y yo pongo que cuando la gente busque tarjeta de crédito, en lugar de decirme, cómpramela, 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 yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a mostrar un blog que dice, hacks para derrotar a las tarjetas de crédito. Entonces la persona que nunca ha tenido tarjeta de crédito, que tiene ese miedo, ese temor de hacerlo, le va a dar clic y cuando se meta, automáticamente va a haber un blog bien interesante que va a hablar de eso. ¿Ok? Va a meterse y va a leer, qué chivo. Un SEO muy bueno en marcas lo tiene Grupo Roble. Cuando ustedes, y ese ejemplo siempre se lo doy a mis clientes, cuando ustedes googlean y ponen crédito hipotecario, tasa de interés, lo primero que les sale a ustedes es Grupo Roble como en segunda o tercera posición. Y te dice todos los porcentajes de créditos que hay en el país de todos los bancos. Ni los bancos, yo llevo un banco aquí en el país, ni el banco que yo llevo está más arriba que ese. Porque ha hecho tan buen SEO de que cuando la gente busca, Roble te atrae en atracción para que lo veas. No te está vendiendo casas, pero indirectamente mientras estás viendo los porcentajes te dice, hey, si vivís cerca de esa zona, tengo esta casa para ti. Y ya le instalaron el famoso pixel de seguimiento, donde ya te rastreó y por eso te puede reimpactar después. Entonces, se metió esta persona y vio hacks para derrotar a la tarjeta de crédito. A partir de esto, este pixel de seguimiento lo va a seguir y lo voy a atacar en una siguiente versión de consideración. Y lo voy a atacar con un Google Banner. Va a estar navegando y no necesariamente va a estar viendo cosas de tarjeta de crédito. Va a estar queriendo ver cómo hacer una pizza. Va a estar viendo de repente tips para poder mudarte o tips de repente para vacaciones. Y de repente le va a aparecer un Bannercito, donde tampoco le voy a decir que me compre. Le voy a decir, hey brother, he sacado la gasolina. Tengo 50% de descuento en gasolineras en el país con un call to action de más información. Cuando la gente le dé clic, ahí sí lo voy a reireccionar, no a un blog, sino a una plataforma donde le voy a poner, hey, acá está mi oferta. Esas son las tarjetas 1 que tengo de Banco Cuscatlán con tanto por ciento de descuento. La gente se mete y cuando lo comienza a ver tampoco lo compra, porque la gente nunca compra así. Todos creen que la gente se mete, compra y ya. Es un gran proceso de compra y todo es diferente. Ahora, vengo y después lo vuelvo a impactar, pero ahora en Facebook, con un anuncio que dice solicita tu tarjeta de crédito y con un call to action que te reelecciona a WhatsApp. En WhatsApp el asesor de ventas viene, lo asesora y le genera la compra como tal. Al realizar esta compra ya entra en el CRM que va a ser ya el motor donde vamos a estar viendo toda la base de datos. Y con esto vengo y por mailings hacemos, ojo, por eso es importante el CRM. Me da risa de repente, me pasa con fe de crédito a veces, que te manda un mailing, ya no soy cliente desde hace como cuatro años, y me está mandando constantemente promociones de cosas que yo no tengo tarjeta, porque no limpian la base de datos. Entonces, como yo ya sé que esta persona es hombre, tiene 25 años y tengo mucha información que me dice que está en un clúster de audiencia, que le puede gustar el 50% de descuento en cerveza, le muestro un mailing de cervezas. Ahora, suena fácil decir esto y que voy a hacer este Customer Journey, pero para lograr todo esto requiere muchos artes, porque este puede ser el amplio perfecto, pero puede ser que alguien se tarde cinco blogs en atracción, seis banners para consideración, cinco para decisión y finalmente le puedo vender. Hay clientes bien rápidos para poder hacerlo, hay clientes más complicados. Vamos rápidamente con la segunda. En atracción vengo y pongo tres películas de finanzas imperdibles en Netflix, ¿ok? Y les muestro la película de este men de McDonald's y les pongo Steve Jobs, yo qué sé. Y la gente los atraje con algo de valor. Qué hueva de verdad estar viendo que un banco te hable de créditos. Nadie quiere que les estés hablando de eso. Entonces, los atraemos con esto. Luego, en la parte de consideración, les muestro un anuncio de Instagram, en el cual les digo un influencer hablando de los beneficios de tarjetas de crédito. Luego, a todas las personas que vieron más del 80, 70% del video, le muestro un banner web que diga, adquiere tu tarjeta de crédito, luego ya me compró y finalmente le mando un anuncio sobre beneficios de seguro de vida. En lugar de mostrarle algo relacionado al mismo producto, yo le muestro un cross para poder hacer una venta de otro producto como tal. Eso se repite acá, en el último eslabón. Falta una parte, y antes de pasar rápidamente a la última parte, que es bien cortita, solo quiero dejar este mensaje. En digital, y para aprender realmente este tipo de cosas y cómo hacerlas, realmente requiere una experiencia no solamente en el rubro, requiere mucha lectura en muchos ámbitos. Yo recomiendo mucho, especialmente a todos los alumnos que están ahorita acá viendo la parte de protocolo, de que es muy importante certificarse. Hay muchas certificaciones actualmente, en MetaAds, para Blueprint, en HubSpot, en Google, hay muchísimas certificaciones. Y el conocimiento integral de cada plataforma le va a permitir a ustedes, que cuando vayan a un trabajo, no presenten un Customer Journey normal, sino que uno multimedios. Ese Customer Journey que vimos anteriormente, yo recuerdo que lo veía hace como 6 años en la agencia. Esto ha evolucionado tanto, que todos estos medios ya están en el país, y son de compra bastante rápida. Meta ya tiene hoy ahorita facturación en el país. Ustedes pueden deducirse el IVA fácilmente con Meta. Hace 3 años no pasaba esto. Hace 6 años tenías que pagar el 20% por impuesto no domiciliario. Hoy no. Hoy ustedes pueden facturar directamente acá. Ciertas empresas y ciertas agencias. El punto es saber de que está todo esto y que tenemos que aprender. Ahora, para finalizar, vamos a saltar eso rápido, quiero mostrarles las 3 P de la creatividad móvil. Desgraciadamente, creemos nosotros, de que basta con lo que les enseñé anteriormente. Pero eso no es suficiente. La creatividad va más allá de un Key Visual y de una campaña súper ganadora. Hoy por hoy, los eslóganes y los mensajes de campaña han perdido. O sea, realmente, querer posicionar un mensaje de campaña ya terminó el mes y no lo posicioné. Es necesario impactar con creatividad. Por eso les presento las 3 P. Pitch, Play y Plunge. Pitch es el más fácil. Es el contenido que ustedes pueden hacer todos los días. Requiere poco esfuerzo y requiere una alta frecuencia. Es el contenido que los chicos han estado haciendo ahorita. ¿Ok? Han estado haciendo contenido diariamente y eso es pitch. Play requiere un contenido mucho más interactivo que genere valor. Ese no es tan fácil. Ese requiere un esfuerzo más grande y una frecuencia más corta. Por ejemplo, está el filtro que los chicos hicieron. Esa es una táctica Play. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo un pitch tan fácil, sino que estoy dando un Play que es más juguetón, más divertido y genera mucho más esfuerzo. Y Plunge, esto es más complejo. Esto requiere que las personas realmente generen un alto esfuerzo y con una frecuencia corta como tal. Y de esta manera, podemos nosotros delimitar cómo quiero que sea mi estrategia. Si estoy haciendo yo algo de atracción, yo recomendaría que se vayan con algo Play o Pitch para que ustedes puedan hacer algo realmente que valga la pena. Si estoy en decisión para una descarga de aplicación, recomendaría una táctica Plunge que nos permita sumergirnos más en todo lo que estamos haciendo. Y para finalizar, les tengo ya ejemplitos para poder verlo, pero no sé si se van a lograr. Sí, creo que no se van a lograr verlo. Pero bueno, acá les ponía yo unos ejemplos de Pitch para All in Stone, que es una marca de muebles, en el cual en lugar de poner solamente el mueble, poníamos un video con audios en tendencia para que la gente lo pudiera ver. Ustedes solo pongan este, porque son casi iguales. Eso le tomó a mi equipo ir a All In's a hacer una grabación de media hora. Lo editaron en Capocop rápidamente, lo publicaron y fue uno de los mejores videos que tuvieron en el mes. Pitch requiere poco y requiere habilidades de edición en celular y rapidez de pensamiento para creatividad muy buena. Ahora, vamos con el segundo video, que este fue para mi cliente Pan Sinaí, que en este caso a ellos lo que le hicimos fue una táctica play, en el cual le dijimos qué tipo de pan dulce eres en el amor. Entonces es sencillo, ustedes se ponían el filtro que sigue todavía al aire y ustedes veían en febrero qué pan dulce era en el amor. Eras una guaracha, una perecha, era una concha, lo que quisieras. Entonces la gente le salía y realmente se hizo cómico porque la gente también ponía pan dulce con cosas cómicas salvadoreñas y la gente se reía y la pasaba bien como tal. Esto generó aproximadamente como 300 mil impresiones que se usó, se vio, perdón, y que se usó aproximadamente como 8 mil veces en el país. Y la realidad aumentada y virtual sabemos que está aumentando. Vamos con el siguiente. Para Plaza Mundo, hay algo que se llama Mundo Comic y hace tres años creo que fue esto. Para Play, en lugar de decir hagamos más artes estáticos o animados, dijimos, ¿por qué no hacemos un evento en el cual la gente diga, quiero hacer collage donde yo esté poniendo diferentes cosas de Goku o de anime relacionadas a un ponente que iba a llegar a poder hacer doblaje? Y finalmente, mi favorita. Si me ayudan, please. Esta fue una aventura muy buena. Nosotros llevamos Colombia regional. Llevamos ocho países de la región y Venezuela y Dominicana. Lo que hicimos para este evento fue lo siguiente en Play. El cliente nos dijo, necesitamos hacer... Necesitamos hacer un evento en el cual podamos nosotros dar a conocer una tecnología que es OmniHeat Infinity. Esa tecnología es la que a grandes temperaturas tú puedes abrigarte y está súper calientito. Entonces, queríamos que se hiciera en todos los países. En lugar de eso dijimos, ¿por qué no agarramos a los ocho países, agarramos influencers y los llevamos a la Catenango? Los llevamos a todos a Guatemala y hicimos un reto. El reto Colombia. Ojo, digital no solamente es pautar, es hacer la creatividad para digital. Porque esto nunca salió en medios tradicionales. Fue una estrategia full en medios digital. Eso estuvo en YouTube, en Facebook y en toda la plataforma de Meta. Esos son los influencers que llegaron. Aquí viene también la parte táctica y estratégica. Los influencers que se escogieron no pudieron ser cualquier influencer. Tenían que ser de nicho. Tenían que ser personas que realmente cumplieran con el perfil Colombia. Entre estos, personas que no estuvieran metidas en política, que no estuvieran metidas en temas sociales fuertes a nivel de social listening. También tenían que ser personas que escalaran o hicieran alguna actividad física y sobre todo, que tuvieran una comunidad en la cual fueran al menos medianos influencers o macro influencers. Entonces, se les llevó por un recorrido. Ese fue el video final, pero realmente en todo el transcurso y el trayecto, esas personas también hicieron videos en redes sociales, hicieron todo un preview antes de todo esto. Si gustan, pueden adelantarlo al minuto 3, que es donde ya termino. Se les llevó a cenar, se les dio una ruta por Antigua Guatemala y finalmente viene lo bonito, que fue cuando escalaron. Cuando escalaron ellos el volcán, el que escalara primero el volcán se iba a llevar un gran cheque para todas las personas que eran de su comunidad y después iba a haber un post-evento donde las personas iban a dar a conocer esto a sus comunidades para que pudieran ellos participar por ganarse esos premios como tal. ¿Ok? Y finalmente, vamos con las estrategias Plunge. Con las estrategias Plunge, yo les traigo acá en la presentación una aplicación que hicimos para Mercedes-Benz y también un sitio web. Lo que pasó acá y el reto era el siguiente. El cliente nos dijo, es pandemia. Mis clientes necesitan hacer reservas reservas para poder ir al taller. Mis clientes necesitan sí o sí también ver los carros sin necesidad de ir. Entonces, lo que hicimos nosotros fue que creamos una aplicación en la cual ellos podían fácilmente hacer reservas y también hicimos nosotros una plataforma digital en la cual los clientes podían ver los carros en 3D, podían cambiar los colores y hacer toda una experiencia de marca con todo eso. ¿Ok? Bueno, acá termino. Solamente quizás con unas pequeñas palabras. Agradezco mucho la confianza para el encuentro. ¿Verdad que es bien bonito regresar a casa y ver esto? Creo que ha cambiado muchísimo y veo mucho más profesional esto y eso es que estamos creciendo sobre todo. Y creo que un mensaje bien importante es de que cuando vamos al mundo laboral es importante ver qué es lo que ustedes tienen de diferente. Todos tienen muchas luces muy importantes en sus vidas, pero es muy importante que ustedes sean buenos a detectar cuál es su don. Porque como aprendemos de todo, sé que somos buenos en todos un poco, pero sé que todos son mucho más buenos en algo. Potencienlo. Porque a partir de esto y de esta potencialidad de todo esto, ustedes van a generarlo. Yo descubrí de que era el marketing digital y me apasiona y me gusta y es lo que hago. Ahora descubran ustedes cuál es su potencial. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Te vamos a pedir que te quedes un ratito más acá en el escenario. La verdad es que tu plática me recordaba a mi tercer año de la carrera en donde con el licenciado Leopoldo Chicas estuvimos. Porque la verdad es que todo esto del marketing lleva una gran investigación. O sea, uno piensa que eso lo es voy a subir una red, voy a subir una historia, voy a buscar un público objetivo, pero no. La verdad es que todo lleva una gran investigación y qué bueno, qué bueno que lo has recordado a todos nosotros, también a las personas que lo están por ver. Supongo que hay chicos de la carrera de segundo o tercer año. La verdad es que es bastante interesante. Y comentar también que en esos momentos vamos a una sección de preguntas porque para que tú nos puedas responder, así es. Entonces, allá mi compañera Valery va a hacerle el favor de pasar el micrófono a las personas que tengan preguntas. Está el micrófono abierto, no tengan pena y le están toda la disposición de poder responder sin ningún problema. ¿Preguntas? Ahí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Qué gusto verte y ver pues todo lo que has hecho. De verdad que nos enorgullece. Y mi pregunta va más encaminada a cuál ha sido el mayor reto que has afrontado dentro del marketing digital. Una gran pregunta, Claudia, y creo que aquí tengo varias, pero me quedo con una. El marketing digital es mucha percepción. No es lo que haces. Porque al final del día un cliente o una marca no va a ver todo lo que hay detrás. sino que todo lo que está detrás te queda a ti. Te puedes estar matando y no tienen que felicitarte. Lo que tienen que decirte es que bien lo hiciste. Creo que el mayor reto ha sido el poder generar una buena percepción con mis clientes. Creo que al final pueden estar en el peor problema del mundo. Pero si ustedes saben manejar a sus clientes, y no solo a sus clientes, saben manejar a las personas de su oficina, ustedes van a hacer una gran cosa. Han pasado situaciones en las cuales de repente el video que tenía que estar subido no se subió y pasó un gran deschongue y la gente no entendió qué pasó. Y hay que saber cómo manejar. Hablando se entiende la gente, pero hay que saber. Si uno no conoce bien lo que hace, no puede defender nada. Yo creo que eso es bien importante. Gracias. Comentarte también que, bueno, recordarles a todos que están desde casita viéndonos en las transmisiones de nuestras redes sociales, pues allá también tengo una pregunta y es cuál fue o cómo fue la transición del marketing de los años 2016, 2017 al marketing actual. Porque hoy, si bien es cierto, se ve la inteligencia artificial. ¿Eso es un beneficio para el marketing? ¿Es como algo difícil? ¿Cómo fue esa transición? Suena chistoso preguntarlo, ¿verdad? Porque es como que 2016, 2023. Pero realmente, la tecnología y el marketing digital trabajan años perro. O sea, es bien complicado. Y yo creo que la inteligencia artificial, la realidad aumentada y todo esto, siempre estuvo. Porque al final, Facebook Ads, hasta cierto punto, es una tecnología de machine learning que es bien compleja. Lo que ha pasado es que ahorita hay un boom bien interesante. Yo creo que hay un error de cómo se está viendo, y quisiera dar mi opinión con esto, que ahorita la inteligencia artificial se está viendo como una herramienta para que se puedan hacer cosas. Y no es que se hagan cosas, se facilitan situaciones. Es imposible que haya una campaña digital o que le ponga a ChatGPT y veo videos de mercadólogos que ponen. Lo único que tienes que hacer es ser más exacto. Poner, hacer una campaña de marketing digital con tal objetivo, es mentira. O sea, más en El Salvador. Tal vez en un país más desarrollado podría ser más hábil utilizarla. Pero realmente, la realidad aumentada del marketing digital a nivel de inteligencia artificial hoy por hoy está en pañales. Y creo que es una herramienta que podemos utilizar. Pero en definitiva, no es una herramienta que aún pueda sustituir lo que estamos haciendo. En un momento lo va a hacer, sí. Y les quiero decir algo rapidito. Hoy en Meta, cada vez, y se acordarán de bien esto, va a llegar un momento que ni van a tener que segmentar. Ustedes van a poner, quiero llegar a personas que les guste el café. Y automáticamente lo va a hacer. Eso va a pasar. Pero falta todavía tiempo para eso. Gracias. Gracias. Gracias.